hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy les traigo cómo hacer un látex casero la verdad es que puedes conseguirlo también en la text ya comprarlo hay lugares donde ya los venden inclusive en los centros comerciales este como walmart soriana no sé dónde en el país donde te encuentres lo puedes conseguir pero este te saca de un apuro a veces tienes ya los ingredientes ya en casa y pues es este la verdad que es fácil de hacer y económico bueno que vamos a utilizar glicerina yo tengo este bote de aquí de 500 mililitros pero la verdad es que vamos a ocupar una mínima cantidad puedes comprar un botecito de glicerina que te va a costar alrededor de medio dólar o 10 pesos mexicanos y pues muy económico vamos a utilizar maquillaje del que tú tengas con el que tú te maquilles este vamos a utilizar este yo lo tengo especial para hacer este este látex o cosas así no lo utilizo entonces vamos a ocuparlo para este fin vamos a utilizar grenetina esta grenetina viene así esta es la marca que yo consigo pero es gelatina sin sabor o grenetina viene por sobrecitos así cada sobrecito tiene siete gramos entonces vamos a utilizar de este que la verdad es que te sale alrededor de este está esta cajita me salió en 15 pesos mexicanos que son como un poquito menos de un dólar y trae cuatro sobres o sea vamos a utilizar lo que es la mitad de un sobre o también depende de la cantidad de látex que tú quieras hacer pero la verdad es que si se va a utilizar poquita cantidad y lo que es un recipiente para poner látex una cucharita plástica y agua acá tengo por acá el agua y bueno vamos a empezar que vamos a poner aquí en el botecito vamos a medirlo por cucharadas esto es así cantidad que tú pongas de grenetina o gelatina sin sabor es la misma que tú vas a poner de agua entonces lo puedes medir a como tú quieras por ejemplo si tú vas a hacer más cantidad vas a poner la misma cantidad de agua y la misma de grenetina yo voy a hacer una dos cucharadas o cucharaditas más bien son cucharaditas son cucharaditas de café y de esa cantidad le vamos a poner igual dos de agua así y estaba 10 segundos al microondas y ahorita está 10 segundos al microondas hasta que se haga un poquito más homogénea miren cambio de recipiente porque éste está muy pequeñito el otro perdón está muy pequeñito entonces ya aquí ya está la grenetina que ya la metían al microondas ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner si acaso dos mililitros sean muy poquitita glicerina así es nada más para que tenga más como hidratación la glicerina yo bueno yo vi esta receta obviamente no es original mía pero la vi hace mucho tiempo y así la es he estado haciendo ahora vamos a agregar ya tú ves lo que es la la base de maquillaje esto es nada más para lograr llegar a tu tono de piel que se parezca más a látex pero en sí puedes utilizarla sin color y ya tú sabrás si después no lo integras o ya tú sabrás pero miren ya quedó aquí como el látex ven este látex la verdad es que va a secar rápido no es como que me me pongo a trabajar muchísimo tiempo y no este sí seca rápido que les recomiendo por ejemplo ahorita yo ya lo hice espero va a estar un poquito calientito pero si se puede trabajar lo otro que pueden hacer es taparlo y así lo conservamos hasta que lo vayas a utilizar también lo puedes este por ejemplo si ya se te ves que se hizo muy y este que no se pueda manejar lo metes 5 segundos en microondas y luego ya lo sacas para manejarlo bueno pues creo que sería todo cualquier duda que tengan este respecto a esta receta me la pueden este aquí mandar y yo con mucho gusto en lo que les pueda ayudar en él les ayudo bueno pues espero que les haya gustado este vídeo ojalá y me puedan ayudar a suscribirse darle like y compartir nos vemos en el próximo bye